El TENTA con el futuro de las comunicaciones militares en un equipo ágil y fácil de desplegar unos globos que, según sus fabricantes, tienen mejores capacidades técnicas que las actuales antenas de satélite y cuestan menos. El TENTA con un afirmado un contrato por 440 millones de dólares, para un periodo de 5 años, destinado a dotar al Ejército, Infantería de Marina y otras unidades con una antena de satélite inflable, ISA, o sus siglas aniles, actualmente sólo está disponible para su uso en operaciones especiales, informa en el portal WID.com. El proyecto innovador fue desarrollado por la compañía tecnológica norteamericana GAT, con sede en Alabama, que ofrece un equipo de comunicación inusual. La antena parabólica flexible se monta dentro de un espejo de globo, lo que reduce el peso y volumen de la margen hasta un 80% en comparación con las antenas convencionales. El sistema está diseñado para el uso de estrellas particularmente útiles en días de voto donde la comunicación constante y sostiene todo un desafío. GAT ofrece sus antenas flexibles en 3 metros de 2,4, 1,8 y 1,2 metros. La compañía firma que el plato del tamaño mayor permite un uso más eficiente de la capacidad actual de la demanda por satélite, lo que supone que más personas pueden comunicarse de forma simultánea. El equipamiento se desdobla y puede ponerse en marcha en 30 minutos. El sistema de mayor tamaño puede ser guardado en dos estuches y pesa menos de 45 kilogramos, por lo que es considerablemente más fácil de transportar en comparación con las antenas de satélite actual.